Bueno, vendrá el tiro libre que lo va a tomar Nacional, le va a pegar Camilo Cándido y esto sigue extendiéndose en el tiempo, no va a terminar después de esta jugada va a dar un minuto más después de esta jugada, un minuto más el árbitro, seguramente hay tiro libre que lo jugaremos un minuto más, la pelota en mierda de atrás viene para Roseto, tocó para Cándido, se viene Camilo Cándido, metió el centro viene contra el área, rebotó la pelota y al córner, se va o saque de arco a ver qué dice el árbitro, cayó un jugador Nacional, hay córner correspondiente al tricolor caía Corujo en el área, Nacional que busca al menos ganar el partido cuando le queda un minuto para que termine Academia de gimnasia Manassi, gimnasia aeróbica y step, gimnasia correctiva, rehabilitación Manassi, Diego Lama 829 córner que lo va a tomar, atención, le va a pegar a la pelota Brian Ocampo meteré el centro contra el área, ahí vendrá la pelota, trata de ganar Nacional en la última jugada, pero hay cambio, se va de la cancha Canovio gran figura en el segundo tiempo, Canovio, buen partido Canovio va a entrar, quién va a entrar, vamos a confirmar el chico que va a entrar en Carlos Rodríguez, el sadero, bueno está bien, para defender este último minuto la pelota aérea, va a entrar al área Carlos Rodríguez para defender la última pelota que va a tener el partido, seguramente vendrá el balón contra el área carga Rosé también, viene para el golpe de cabeza el arquero, viene el centro, acerido el arquero se quedó, golpe de cabeza, Corujo, viene gol, 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 de Nacional Corujo fue arriba, buscó el golpe de cabeza, gran figura en el partido y la pelota enviada por Brian Ocampo al segundo palo saltó, Corujo ganó y el cabezazo se metió a la mitad del arco salió mal, el guarrameta Kevin Dabson, y tal vez en la última jugada que tuvo el partido anota la apertura Nacional, le gana Peñalol por 1 a 0 de ninguna manera le vamos a restar mérito a Corujo, de gran cabezazo pero esa pelota ahí de Dabson bueno, final terminó, terminó, terminó señoras y señores, terminó, ganó Nacional ganó Nacional en el campeón del siglo logra la primera victoria Nacional como visitante, en el campeón del siglo, pero no le alcanza la victoria de Nacional 1 a 0 ante Peñalol, que ganó con los goles visitantes señoras y señores, ha terminado el partido Nacional ganó, pero no le alcanzó llegó el gol prácticamente a 10 minutos pasada la hora, cuando se había parado el partido enfriado el encuentro, desconcentró seguramente la defensa de Peñalol y vino ese corner el centro de Ocampo al segundo palo y el gran cabezazo de unos jugadores fundamentales en la defensa que tuvo Nacional que fue justamente a Corujo, gana Nacional pero el que festeja es Peñalol sigue de largo el carbonero queda eliminado Nacional de la Copa Sudamericana festeja Peñalol, queda eliminado Nacional pero ese es histórico para Nacional que es ganar a Peñalol en el campeón del siglo bueno, señoras y señores Nacional con gol anotado por Guzmán Corujo con gol para cabeza se besa el escudo Corujo cuando anota el gol un gol importante para la historia pero esto, como le dije como dije el otro día esto de ganar como visitante que no me ganás y que yo te gano ahora a partir de ahora esto se termina esto era en la historia era antes era en la década cuando Peñalol en la historia cuando Peñalol cuando Peñalol no tenía estadio esto se va a dar va a ganar Peñalol en el parque central más veces Nacional va a venir al campeón del siglo y va a ganar porque en esto de ida y vuelta se va a dar de esta manera esto de que no te gano nunca se terminó ya cuando Peñalol pasa a tener su estadio cuando el estadio Nacional queda habilitado para jugar los clásicos señoras y señores Peñalol sigue en carrera en la Copa Sudamericana ganó Nacional en el campeón del siglo Peñalol jugó un inteligente partido Nacional logró la victoria pero no le alcanza Peñalol sigue en carrera y enfrentará al Sporting Cristal por la Copa Sudamericana Peñalol sigue Nacional se dedicará al campeonato uruguayo Perú entonces será la nueva meta del equipo urinero que perdió hoy no quizás el gol de Nacional llegó un poco tarde porque si no sería otra la terminación del partido lamentablemente los incidentes siempre hay alguno que se la busca para hacer esta clase de bochorno que no le hace nada bien al fútbol venía un partido tranquilo después bueno surgió la expulsión de un jugador nacional y después de Peñalol y también uno que ya había sido sustituido lástima Nacional se lleva un triunfo del parque central simplemente del campeón del siglo anécdota para la anécdota porque no le va a servir para nada Peñalol para la estadística le sirve y para la historia de los clásicos pero obviamente el objetivo de Nacional era clasificar no le sirve de nada esta victoria al tricolor porque queda por el camino y para mí pasa el que hizo mejor las cosas en los dos partidos Beto si bien hoy Peñalol futbolísticamente no estuvo a la altura del partido anterior lo dijo el Beto en varios pasajes o comentarios jugó un partido inteligente manejó el trámite y se quedó con la clasificación que era lo más importante era lo que venían a buscar ambos equipos bueno se quedó Peñalol con el pasaje a seguir en la copa sudamericana bueno al menos para la chanza Beto el gol de el hábito de Nacional va a servirle a los hinchas de Nacional decirle pero te ganamos eso queda para la historia creo que es el primer clásico hace tres años que Peñalol no perdía por campeonatos internacionales creo que por campeonatos internacionales no por el local perdió no perdió para Plaza creo que sí no para Plaza perdió de todas maneras lo que dije es histórico que Nacional ha ganado el primer partido en el campeón del siglo le ganó 1 a 0 es la primera vez de 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 otras que se van a dar y el otro día Peñalol ganó en el parque central de situaciones de victoria de visitantes que se van a dar esto pasa a ser ahora en el fútbol uruguayo ahora en el fútbol uruguayo pasa a ser algo prácticamente normal sí cabe significar creo si no me equivoco la fecha de Peñalol con el Sporting Cristal sería el 4 de de agosto porque se van a dar se van a dar